En este capítulo nos sumergiremos en uno de los aspectos esenciales de la pintura académica. Un tesoro que adquirí durante mis años de estudiante y profesor en la Florence Academy of Art y que deseo compartir hoy con ustedes. La idea de el efecto de luz o la impresión de luz es un concepto que se arraiga en lo más profundo del dibujo y la pintura figurativa. El efecto o la impresión de luz en la pintura se refiere a la representación artística de cómo la luz interactúa con los objetos y los espacios en una obra de arte. En otras palabras, es la capacidad del artista para plasmar en su pintura la apariencia de la luz, cómo ilumina y afecta los colores, describe las formas y las sombras de los elementos representados. Es como un faro en el horizonte de nuestra creación artística. Buscamos alcanzar esta impresión luminosa desde el principio y en este video quiero ejemplificar el proceso y guiarlos paso a paso. Para el primer paso debemos embarcarnos en la etapa inicial de nuestro proyecto, donde la precisión del dibujo cobra vida. Aquí es donde se delinea con destreza la diferencia entre luces y sombras, un aspecto esencial para iniciar cualquier dibujo o pintura. Algunos artistas introducen medios tonos y aquellos con un alma más detallista cuidan las transiciones con esmero. Esto permite un mayor control al momento de iniciar la pintura. ¡Gracias! 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 El segundo paso lleva a la ubicación estratégica de masas de luz, medios tonos y sombras, creando una superficie en el lienzo perfecta para un desarrollo controlado de la obra. Pero, ¿qué entendemos por un control en este contexto? Se refiere a la ejecución precisa del planteamiento de los tonos y las transiciones, siguiendo el método y las enseñanzas académicas y los pasos que han sido marcados por los maestros. En mi experiencia, cuando estudié en la Florence Academy of Art entre 2007 y 2010, el acercamiento era muy directo y estaba inspirado en el enfoque pictórico de John Singer Sargent, un maestro de maestros. Si desean saber más sobre los procesos de este artista, pueden encontrar algunos de los videos que he desarrollado en mi canal y les voy a dejar el enlace aquí arriba en la parte superior del video. ¡Suscríbete! 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 Con esto llegamos al tercer paso. Un proceso esencial en la formación artística es el refinamiento de las habilidades técnicas. En este proceso se forja una percepción visual aguda, una herramienta invaluable en tu proceso de desarrollo y en tu carrera artística. Mediante la observación constante y la práctica diligente, nuestros ojos se vuelven más atentos, capaces de captar detalles que podrían pasar desapercibidos para otros. Esta habilidad nos permite representar el mundo de manera precisa y artística, agregando una capa adicional de profundidad y riqueza a nuestras creaciones pictóricas. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas de este enfoque en el mundo actual en el que vivimos? Desde mi experiencia, nos brinda la capacidad de acelerar el proceso de creación pictórica, permitiendo desarrollar una obra que aspire a poseer estas características de las que hemos hablado en un tiempo más breve. A pesar de que hay muchos acercamientos al proceso pictórico de los que he experimentado, este particularmente es el más directo. En el vasto paisaje de los enfoques pictóricos existen múltiples caminos, todos dignos y adecuados para los diversos grupos de artistas y sus necesidades particulares. En este caso, mi propósito es ilustrar un proceso muy específico, hacerlo visible para que puedan percibir uno de los muchos aspectos relevantes que se cultivan en una academia de renombre como la Florence Academy of Art. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!